El partido Movimiento Ciudadano cambió de dirigencia. En lugar de Julio Nelson García se quedó como líder estatal Hugo Luna Sánchez. La toma de protesta la realizó el líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Hugo Luna invitó a los militantes de este partido político a trabajar por el 2015 año electoral. Pocos se atreven a pedirnos que seamos libres, pocos se atreven a que seamos creyentes de la libertad y que vayamos cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro estilo y desde nuestro pensamiento. Por su parte el ex candidato de este partido a la gubernatura Enrique Alfaro señaló que está abierto a críticas y protestas de grupos al interior de este partido que no concuerdan con su proyecto. Este es un proyecto incluyente, es un proyecto que abrirá sus puertas para la inclusión de quien quiera participar. ¡Gracias!